Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Somos los mejores amigos del mundo. Los mejores amigos de The Shine están jugando en el patio de recreo. Allí va. Espera. Anota. Anotación. Genial. Qué buen equipo somos. Por supuesto. Se me hizo terrible. ¿No es hiracha? ¿A dónde va tan rápido? ¡Para de ir a la escuela! ¡No! Voy tarde a la escuela. ¡Llegaré un primero! ¿Qué pasó a mi lado? ¡Llegamos! Speed, Shine. ¿No les he dicho que es peligroso correr en el pasillo? Vayan a su salón. Ok. ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señorita Peach! Al menos llegamos a tiempo. Al menos llegamos a tiempo. Lo sé. Vamos a aprender una nueva canción hoy. Así que todos repitan después de mí. ¡Muy bien! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Ah! Speed, no es momento de bromas. Está bien. Cantemos todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Azul! 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 ¡Vuela hasta el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! Huelas de cielo más allá ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Muy bien hecho! Vaya, creo que Shai no es solo un niño malcriado después de todo. ¿Yo? Por cierto, todos ustedes son amarillos. Tal vez por eso cantan con tanta armonía. No lo había pensado. ¡Es maravilloso! A Shai y los demás amigos amarillos les gusta que los quieran. Creo que nos complementamos bastante bien. ¡Así es! ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Les gustaría que fuéramos a algún lado? ¿Solo los amigos amarillos? ¡Claro! ¡Oye, Shai! ¡Vamos al patio de recreo! Lo siento. Voy a salir con mis amigos amarillos hoy. ¿Qué? Podemos ir en otra ocasión. ¡Ya vámonos! ¡Bueno! ¿Amigos amarillos? Eso no parece bien. ¡Guau! ¡Esto es muy hermoso! Creo que las flores amarillas son las más hermosas de todas. Sí, y también hay mariposas amarillas. Y los niños tienen uniforme amarillo. Tengan mucho cuidado. ¡Está bien! Cada una de las cosas bonitas que hay en el mundo es amarilla. ¡Por supuesto! Este genial y rápido Shai es amarillo. El adorable autobús Lani es amarillo. El diligente Toto lo es. El gentil Robby también es amarillo. ¡Claro! ¡El amarillo es el mejor! Desde ese día, todos los amigos amarillos se volvieron inseparables. ¿Bajaremos esta vez por el tobogán? ¡Gran idea! ¿No es divertido? ¡Muy divertido! ¿Con qué color mezclamos el azul para obtener el verde? ¡El amarillo! ¡Correcto! ¡Bien hecho, chicos! Cielos. ¿Chicos, ya nos vamos? ¡Sí! ¡Shai! ¡Vayamos a la ribera! Ah, lo lamento. ¡Planemos ir a ayudar a Rubby a limpiar hoy! ¿Qué? ¿Tú? ¿Limpiar? ¡Eso no es para ti! ¿Qué? ¿Ah? ¡Fid! ¿No deberías empezar a hacer algo de provecho en lugar de estar perdiendo el tiempo? ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Cielos! ¿Pero qué les... Tayo, el pequeño autobús? Oh, Shine es tan malo. Siempre está con sus amigos amarillos. ¡Oh! ¡Pero no importa! ¡Listo! ¡Puedo divertirme jugando yo solo! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Yu, yu, yu! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hop! ¡Hop! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! 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 ¡Vaya! Cansa mucho hacerlo solo. Sería divertido si Shine estuviera aquí. ¿Ah? ¿Esas son cometas? ¡Grandioso! ¿Dónde estarán volándolas? ¿Ah? ¡Ajá! Aquí tienes. ¡Muchas gracias! ¡Disculpe! ¿Podría hacerme una cometa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¿Cómo te gustaría? Hmm. ¿Puede dibujar sobre ella también? Es el día siguiente. ¡Oye, Shine! ¡Hola, Speed! ¿Te gustaría acompañarme a la ribera mañana? Encontré algo muy interesante. ¿Algo muy interesante? Sí, y va a gustarte mucho. ¿Me acompañas? Ok. Te veré mañana en la ribera. ¿En serio? Lo prometiste. Está bien. Te veré mañana. Ajá. Adiós. Al fin podré jugar con Shine luego de mucho tiempo. ¿Ah? ¡Hola! ¡Shine! ¡Shine! Mira, te tengo grandes noticias. ¿Grandes noticias? Sí. Mañana todos daremos un paso en ferry. ¿Qué tal? Ah. Vaya. ¿En serio? Sí. Lani tiene los boletos. Shine, ¿también irás, cierto? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! Parece que Shine olvidó su promesa a Speed. Ok. ¡Nos vemos en el muelle mañana! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! Al día siguiente, Speed está esperando a Shine. Shine se sorprenderá mucho cuando vea esto. No puedo esperar para volarlas con él. ¡Guau! ¡Jamás me había subido a un ferry! ¿Qué les parece si nos subimos de una vez? ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ah! Shine llegará tarde. ¿Ah? ¡Fiu! Shine, ¿a qué hora vendrás? ¡Vaya! ¡Esto es genial! Nunca antes me sentí tan fresco. Tampoco yo. Y todo es gracias a Lani. Me siento genial de poder venir con ustedes. ¡Los amigos amarillos somos lo mejor! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Pero, ¿por qué me sigo sintiendo incómodo? ¿Se me está olvidando algo? ¿Por qué no viene Shine? ¿Dónde estará? Vete de aquí. No estoy de humor para jugar contigo. ¡No! ¡Esas son las cometas que vine a volar con Shine! ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? ¿Ah? ¡Oh no! ¿Qué debo hacer? ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vaya! ¡Fue muy divertido! ¡Regresemos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Son? ¿Cometas? Con la imagen de Speed y Shine en ellos. ¿De dónde salió esto? ¡Oh! Encontré algo muy interesante. ¡Y te va a gustar! ¡Lo prometiste! ¡Es verdad! ¡Speed! 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 ¡Oye! ¡Speed! ¿Llegué muy tarde? ¡Al fin, Shine! ¿Dónde estuviste, amigo? ¡Speed! ¿Todavía estás aquí? Lamento la tardanza. Sí, pero siempre llegas tarde. De hecho, lo siento. Olvidé que teníamos planes para hoy. Fui a pasear en ferry con los amigos amarillos. ¿Qué? Lo siento mucho. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Tienes una pésima memoria para ser tan brillante! ¡Speed! ¿No estás molesto? No. ¿Ah? Pero... Lo que preparé para jugar contigo... ¡Ah! Ya no está. ¡Ah! ¿Eso es lo que crees? ¿Será esto que traigo? ¡Wow! ¿Cómo las encontraste? No lo hice. Llegaron volando hasta a mí ellas solas. ¿En serio? Estamos destinados a ser los mejores amigos. ¡Sí, por supuesto! ¡Amigos! Oh, por cierto, Shine. ¿Fue bueno el paseo en ferry? Oh, sí. Pero creo que es más divertido jugar contigo, ¿eh? Cielos. Solo has estado jugando con los amigos amarillos. Bueno, me agradan los amigos amarillos. Juguemos todos juntos la siguiente vez, ¿sí? ¡Ok! ¡Sí! ¡Muy bien! La invitación de Nana. Es un buen día. Y los pequeños autobuses están en el campo. ¡Mmm! ¡Me encanta el olor del campo! Es maravilloso ver la hermosura del paisaje. Sí. Todo gracias a la invitación de mi amiga Nana. Hola, Tayo. Quiero invitarte a ti y a tus amigos al garaje de autobuses. Vas a venir, ¿verdad? ¡Hola, amigos! ¡Tayo! ¡Por aquí! ¡Es nada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡No vayas! Este es nuestro garaje. ¡Es lindo! ¡Hola, Lari! ¡Hola a todos! ¡Hola! Déjeme presentarlos. Este es Lari, nuestro jefe. Y él es Champ. ¡Encantado! Y él es Coco, mi amigo de la infancia. ¡Hola! Gracias por invitarnos a todos aquí. Así que tú eres Tayo. Gracias por ayudar a Nana en la ciudad. No fue nada. Así que este es Tayo. Me encontré con un autobús llamado Tayo en la ciudad. Y fue tan amable. A mí me parece un autobús normal. Hubiese tenido serios problemas sin Tayo. No veo que es la gran cosa que tiene. Bueno, diviértete con tus amigas, Nana. Nos vamos a trabajar. Lo haremos. Y ustedes, ¿para dónde van? Bueno, es temporada de cosecha. Así que vamos a la granja de manzanas para ayudar. Suena divertido. ¿Pueden llevarnos con ustedes? Bueno, es temporada de cosecha. ¡Hola! Los pequeños autobuses vienen a ayudar en la granja de manzanas. Es decir, ¿tenemos que poner estas manzanas en estos carros? Sí, ¿qué les parece una carrera? Muy bien. ¡Vamos! No voy a perder. ¡Espera, Rocky! ¿Estos chicos piensan que vinieron a jugar o qué? ¡Esperen! Si yo trabajo realmente duro, voy a estar afuera junto a Tayo. ¡Tayo! Lo siento, Nana. Tumbé todas las manzanas. Está bien. Vamos a recogerlas una por una. ¡Fuera del camino! ¡Ah! ¡Vaya, Coco! ¡Eso fue grandioso! ¡Lo fue! Mejor de como lo hacen estos autobuses citadinos. ¡Coco! ¡¿Ah? ¡Los llenaste de polvo! ¿Ah? ¡Oh! ¡Esa no era la idea! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, amigos? ¡Tayo! ¡Mira! ¡Sólo es una pequeña rana! ¡No asusta para nada! ¡Oh! ¡Quieres escapar! ¡Aquí, ranita! ¡Aquí, ranita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Una serpiente! ¡Ay! 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 ¿Estás bien, Tayo? ¡Ay! 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 ¡No sabía! Los autobuses citadinos son unos miedosos. ¡Ay! Disculpanos por haber hecho este desastre, Larry. ¡Ay! Está bien, Hannah. Cosas que pasan. Nosotros nos encargamos. ¿Qué tal si hacen otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? ¡Oh! 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 ¿Así que tenemos que ver a estos lechones? ¡Sí! ¡Oigan, amigos! ¡Míreme! ¡Ay! ¡No nos está mirando! ¿Cómo podríamos llegar hasta allá? ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Vamos a cantarles una canción! ¡La, la, 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 la! ¡Oye, tienen más! Creo que a los lechones les gusta la canción de Tayo. ¡Buena idea, Tayo! ¡Oh! ¡Las cochinitos están bailando la canción! ¡Oh! ¡Oh, Tallo, cuidadola! ¡Oh, no! ¡Oink, oink, oink! ¡Ey! ¡Regresen! ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Coco! ¡Gracias! Me pregunto si Nana vio esto. ¿Tallo, estás bien? Sí, lo siento, Nana. ¡Solo habla con Tayo! ¡Está bien! ¿Fue un accidente? ¡No! ¡No está bien! ¡Coco! ¡No sigas tratando de ayudar! ¡Todo lo que has hecho es causarnos problemas! ¿Qué? ¡Coco, eso no es amable! ¡Sabes que tengo razón! ¡Tallo, el pequeño autobús! ¡Anímate, Tayo! ¡Sí! Creo que Coco me odia. ¡Lo siento, Tayo! Pero anímate, porque te voy a llevar a un lugar realmente lindo. ¿Un lugar lindo? ¡Ajá! Te llevaré a una colina donde hay un montón de luciérnagas. Se ven realmente hermosas de noche. ¿De verdad? Sí, los llevaré a todos allá. ¡No! ¡No puedes! ¡Ustedes no pueden ir a esa colina! ¡No es un lugar seguro! ¿De qué hablas? Espera, Nana. Paco, ¿cuál es tu problema? Has estado en mi contra todo el día. Y ahora no me dejas ver las luciérnagas. Nunca debí haber venido. Quiero volver a casa. ¡Tayo! Coco, ¿qué pasa contigo? ¡Estoy decepcionada! No fue lo que quise decir. Creo que Nana está muy molesta. Pero creo que fui muy rudo con Tayo. Bien. Me voy a disculpar con Tayo. ¡Tayo! ¿Ah? 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 ¡Oh, no! ¿Ya se fueron de nuevo a la ciudad? ¡Oh! ¿Coco? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, Hannah! ¿No regresaste a casa con los otros? No se han ido. Todos fueron con Nana a ver las luciérnagas. ¿Qué? ¡No! ¡No pueden! ¡Tenemos que detenerlos! ¿Ah? ¿Qué pasa, Coco? Han estado llegando jabalíes a esa colina. ¡He puesto trampas! ¡Todos pueden salir heridos! ¿Qué? ¡Oh! Solo un poco más, muchachos. Bien. ¿Por qué Coco nos dijo que no vinieramos aquí? No te preocupes por eso. Solo fue para molestarme. Yo acostumbraba a venir aquí todo el tiempo. Así que estarán bien. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Visé algo y mi neumático salió. No puedo volver a subir ¡Oigan, muchachos! Estuvo cerca ¡Rayo! Nos alegra que estés aquí Gracias por salvarme, Larry Tranquilo No lo hubiese sabido si Coco no me lo dice ¿Coco? Como sea, Tayo No creo que puedas regresar así ¿Qué hacemos? Oye, Hana Tengo un neumático de repuesto en mi espalda Si quieres, puedes usarla para Tayo ¿Un neumático? Y es del mismo tamaño Debería funcionar Probemos ¿Y bien, Tayo? ¿Qué te parece? Calza perfectamente Gracias, Coco Por nada Lo siento Debí oírte Pero pensé que querías molestarme de nuevo Está bien Yo también lo siento, Tayo Para ser sincero Estaba celoso porque te vi tan cerca de Nana Y se supone que yo soy su mejor amigo ¿Y por eso fuiste malo? Lo siento ¡Amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren todas esas luciérnagas! ¡Vaya! ¡Hey, Coco! ¿Mes sí? Tayo es muy buen amigo Pero tú siempre serás mi mejor amigo ¡Oh! Fue un día muy especial para los pequeños autobuses Siempre recordarán ese día en el campo Vamos a llevarnos bien Tayo terminó su jornada Y ha regresado al garaje Buen trabajo, Tayo Hola, Hana ¿Te ves cansado? Ajá Voy a lavarme a descansar Hola, Hana Estoy de vuelta Hola, Rogi Rogi, ¿terminaste de trabajar? Seguro que sí No puedo esperar para lavarme Espera un minuto Pero yo iba a entrar al autolavado primero Pero yo llegué primero Te me adelantaste Quítate de mi camino Estoy cansado ahora Tú puedes lavarte después Yo también estoy cansado, ¿sabes? Tayo, Rogi Hola, amigos Hola, Lani ¿Qué está pasando aquí? Iba a entrar al autolavado, pero Rogi se me adelantó Pues no es verdad Yo llegué primero Es mi turno Estoy primero No, me toca a mí ¡Es mi turno! ¡Vaya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por allá! ¡Mira! ¿Dónde? No veo nada Oh, vaya Rogi entró al autolavado Rogi, pedazo de... ¿Dónde está? No veo nada en absoluto ¡Ahí se siente bien! Es la mañana siguiente Parece que Tayo y Rogi aún no han hecho las paces Todos los buses necesitan cargarse antes de ir al trabajo Rogi está en camino a la estación de carga Oh, Tayo va en camino también Oh, es Rogi ¡Hola! ¿Ah? ¡Oh! ¡Te adelantaste! ¿De qué hablas? Yo llegué primero Me toca a mí No, a mí Amigos ¿Están peleando de nuevo? Bien, Tayo se me adelantó Pero ahora dice que él llegó primero ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Crees que voy a caer en eso? ¡Oh! ¡Es asombroso! ¿Ah? ¿De veras? ¡Te atrapé! ¡Oye! Hoy Tayo termina de primero en la estación de carga Tayo, pedazo de... ¿Dónde está? ¿Por qué no logro verlo? El centro es un lugar muy agitado ¿Despacio? Más despacio, más... ¿Puedes moverte más rápido? Lo siento, es mi primera vez hoy Es el primer día de Broom y el camioncito en la ciudad Aquí tengo que girar a la izquierda Por favor, ¿puedes avanzar? ¿Seré tan bueno algún día? ¡Tú al frente, muévete! ¡Tengo que seguir! ¡Oye, espera! ¡Es demasiado tarde! ¡Detente! ¡Ah! 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 Lo siento mucho Debí haberte asustado Oh, está bien Pero, ¿qué pasó con tus gallinas? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vuelvan! ¡Oh, vuelvan, amigas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¿Qué tengo que hacer? ¡Adiós a todos! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Oh! ¿Por qué hay tanto tráfico? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Nos movemos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Detenidos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Hay un repentino atasco de tráfico y los carros no se mueven ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Las gallinas del camión están deteniendo el tráfico! ¡Gallinitas bellas! ¡Vuelvan acá! ¡Ah! ¡Ah! Entren a la jaula ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo esas gallinas por toda la calle, eh? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¡Todo es mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! Yo estaba prestando atención a la señal y frené de repente ¡Lo siento! Estaba nervioso He debido tener más cuidado Todos nos ponemos tensos al principio No te preocupes, ¿bien? ¡Las atraparemos a todas! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué la otra vía se mueve más rápido? ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola, Lani! Hay mucho tráfico, por cierto ¿Hiciste las paces con Rogi? ¿Hacer las paces? Yo no he hecho nada malo Todos somos amigos y debemos ser amables entre nosotros ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagan las paces! ¿Mm? Bueno, lo haré Bien Promételo De hecho Rogi viene detrás de mí Lo verás pronto ¿Qué? Tienen que hacer las paces ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Lani! ¡Oh! ¡Rogi viene! Espero no encontrarme con él ¡Ah! 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 ¡Oh! Disculpa ¿Sí? Lo siento Es que tengo prisa ¿Te importaría si te adelanto? No Por supuesto Gracias. Fue un placer. A él no parece importarle que otro auto lo adelante, pero... Rogi y yo estamos... Si hubiera dejado a Tayo pasar primero, no habríamos peleado. Tayo y Rogi se arrepienten de haber peleado cuando ven cuán considerados son los otros autos. ¿Qué debo hacer? Fui un poco duro con él. ¿Debería disculparme? ¡Ay! Quiero hacer las paces con Tayo. ¿Pero qué debería decirle? ¡Ven acá! ¡Oye, detente! ¡No me sigas! ¡Vamos! ¡No me sigan! ¡Oh, sí! ¡Está muy bien! ¡Es por allá! ¡Es por allá! ¡Eso es! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tranquila! ¡Te atrapé! ¡Resuelto! Creo que las tengo a todas ¡Muchas gracias! No hay de qué ¿Cuántas gallinas dijiste que tenías? ¡Diez en total! ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? ¡Solamente hay nueve! Ah, entonces, ¿dónde estará la otra? Tayo y Rogi todavía no se hablan ¡No soporto más esto! ¿Rogi? ¡Tayo! Tú primero No, está bien, primero tú ¡Yo! ¿Qué es esto? Oye, atrapa a esa gallina Oye, bájate de mí Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Chicos, tengo que atrapar a esa gallina ¡Ayúdenme! ¡Bien! ¡Logio! ¡Oh, buena gallina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo no me tendré! ¡No vas a ninguna parte! ¡Atrápala, Rogi! ¡Ah, ahora! ¡Oye, Rogi! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te atrapé! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! ¡Vaya, chicos! ¡Tayo! ¡Rogi! ¡Gracias por su ayuda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rogi! ¡Siéntolo de esta mañana! ¡No! Yo empecé todo, Tayo Yo soy quien debe disculparse Tratemos de llevarnos bien de ahora en adelante. ¡Oh! ¡La calle está despejada! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Sí! Es bueno ver que Tayo y Rogi son amigos otra vez. Con suerte, serán cada vez más amigos en el futuro. Por favor, llévame. Es una hermosa mañana y Nuri, nuestra joven taxi, tiene un fuerte trabajo. ¡Hola, taxi! ¡Hola! ¿No olvidaste la fiesta la próxima semana? ¡Oh! ¿Es la próxima semana? ¡Lo había olvidado completamente! ¿Aún no has decidido con quién vas a ir? Ah, aún no. ¿La última vez no fuiste con Speedy? ¿Y estuviste en el concurso de canto? ¿Qué sucede? ¡Se oyen terrible! ¡Es terrible! Creo que sería buena idea llevar a alguien que pueda cantar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No me dejaré humillar esta vez! ¡Soy Tayo! ¡Soy Tayo! ¿Pero con quién podría ir? ¡Oh! ¡Acelerando y reduciendo! ¿Quién está cantando? ¡Se oye bien! ¡Ey! ¡Ese es Tayo! ¡Hablaré con él! ¡Un pequeño y amistoso autobús! ¡Tayo! ¡Hola, Nuri! ¿Realmente sabes cantar? ¡Me haces sonrojar! ¿Sabes, Tayo? Me gustaría que me acompañaras a una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Los demás taxis llevarán invitados con ellos. La última vez llevé a Speedy, pero no terminó muy bien. Es por eso que esta vez quiero ir con alguien que sepa cantar. ¡Eso suena como un trabajo para Rogi! ¡Oh, Rogi! Soy muy, muy buen cantante, ¿sabes? Quizá mejor que Tayo. ¿De veras? ¡Por supuesto! Bueno, quiero oírme. Bueno, si insistes... ¡Rogi, Rogi! ¡Rogi, Rogi! ¡Soy un super mono! ¡Canta! ¡Canta! ¡Froo! ¡Canta, canta! ¡Vamos, la velocidad! ¡Rogi, detente! ¿Cómo estuvo eso? ¡Soy bueno, eh! Pero, Rogi... Le dije a Tayo primero. Tengo que ver qué quiere hacer él. Tayo, por favor. No quiero ir con Rogi. Quizás no. Iré contigo. ¡Gracias! ¿Qué? Bien. Iré mañana al garaje para practicar. Bien. ¿Ah? ¿Nuri? ¿Iras con Tayo aún después de que canté para ti? Nos vemos mañana. Rogi, nos vemos luego. ¡Con Tayo! ¿Qué? ¿Dudan de Rogi? Les enseñaré. Al día siguiente, Tayo y Nuri están practicando en el garaje de autobuses. ¡Guau! Somos una gran combinación. Así parece. ¿Llaman a eso cantar? Les enseñaré de lo que estoy hecho. ¿Lo hacemos de nuevo? Muy bien. ¡Canta, tía! ¡Vamos a trabajar! ¡Soy Rogi! ¡Soy Rogi! ¡Un pequeño buzo! ¡Rogi! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? ¿Por qué nos interrumpiste de repente? ¿No ves que estamos practicando? ¿Ah? Solo cantaba mientras pasaba. Disculpen si los molesté. ¡La, la, 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 la! Hagámoslo de nuevo. ¿Ah? ¡Brum, brum, brum! ¡Somos muy veloces! ¡Es emocionante! ¡Brum, brum, brum! ¡Soy el joven autobús! ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Vas a seguir interrumpiéndonos? ¿Quién los está interrumpiendo? Ya les dije que solo estaba pasando. ¡Rogi! Te dije que estábamos tratando de practicar. ¡Bien, bien! ¡Que tengan una buena práctica! ¡Ya me voy! ¿Se fue? Creo que ahora sí se fue. ¿Por qué Rogi se comporta así? Rogi se fue. Intentemos practicar ahora. Bien. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Desperdame a la mañana! ¡Es Rogi! ¡Otra vez! ¡Es el cielo! ¡Súper autobús, Rogi! ¡Ay, la, 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 la! ¡Yun, yun, no! ¡Vamos, Rogi! ¡Tayo, busquemos otro lugar donde fallar! ¡Brum! ¡Brum! ¡Es tan emocionante! ¡Oh! ¡Se están yendo! Están intentando dejarme afuera. ¡Tengo que alcanzarlos! Aquí podemos estar tranquilos, ¿cierto? No ve a Rogi. ¿Desde el principio? Bien. Bien temprano en la mañana el sol radiante estará. ¡El increíble, Rogi! ¡Dúchate, prepárate y ahora es tiempo de volar! ¡Soy un superautobús, Rogi! ¡Es tiempo de empezar un nuevo día! ¡Brum, brum, brum! ¡Rubi! ¡Es emocionante! ¡Rubi! ¡Súper estupendo, Rogi! ¡Es muy emocionante! ¡Rubi! ¡Rubi! ¿Seguirás interrumpiéndonos? ¡Detente! Disculpen. No estoy tratando de hacerlo a propósito. Es solo que quiero demostrar que yo también puedo cantar bien. Nuri, llévame a la fiesta. ¿Qué? Sé honesta. ¿No crees que yo soy mucho mejor que Tayo? Bueno, Rogi, debí decírtelo antes. ¿Decirme qué? Tayo es mucho mejor cantante. Mucho mejor que tú. ¿Qué? Así que no nos interrumpas más, ¿está bien? Oh, bien. Bien. ¡Rogi! Tayo, vamos a empezar de nuevo. Tayo, el pequeño autobús. Es de noche en el garaje de autobuses, pero aún no hay señales de Rogi. Rogi está herido en sus sentimientos. Pero, ¿dónde puede estar? ¡Oh! ¡Ahí está Rogi! ¡Sí! ¡Rogi! ¿Por qué llegas tan tarde? Estoy cansado. Voy a dormir ahora. Me pregunto qué estaba haciendo. Yo también. Desde ese día, Rogi siempre regresó tarde. Rogi llegó tarde hoy también. Al día siguiente, Tayo terminó su trabajo y venía de regreso al garaje de autobuses. Me pregunto a dónde irá Rogi después del trabajo. ¡Oh! ¡Ese es Rogi! Ese no es el camino de regreso al garaje de autobuses. Lo voy a seguir. ¡Oh! Yo creo que tomó ese camino. ¡Oh! Lo perdí. ¡Es a trabajar que voy! ¿Qué canción es esa? ¡De vuelta en un flash! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Me voy a trabajar! ¡Brum, brum! ¡Soy el increíble Rogi! Rogi se escucha mucho mejor que la última vez. ¡Increíble Rogi! ¡Se oye muy bien! ¡Rogi! Creo que todas mis prácticas han valido la pena. ¡Ha estado practicando aquí en secreto! ¿Qué caso tiene practicar? ¿Nuri jamás pensará en llevarme a la fiesta? Ahora yo también puedo cantar. ¡Rogi realmente quiere ir a la fiesta con Nuri! ¡No lo tengo! Y finalmente llegó el día de la fiesta de Nuri. ¡Tayo! ¿Listo para salir? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás allí? ¡Oh! Tayo despertó esta mañana sintiéndose mal. Lo siento, Nuri. No creo que pueda ir hoy. ¡Rogi! ¿Qué? ¡Hoy es la fiesta! Si tú no puedes ir, entonces, ¿con quién? Lo siento. ¿Qué tal si vas con Rogi y no conmigo? ¿Eh? ¿Rogi? Pero... Solo Rogi conoce la canción que hemos ensayado. ¿Qué tal si escuchas a Rogi y luego decides? ¿Pero...? ¡Rogi, adelante, canta! ¿Yo? ¡Ay! ¿Y si a Nuri nuevamente no le gusta? ¡Oh, no! Yo he estado practicando duro. ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Bien temprano en la mañana el son radiante estará con el bus Rogi. Tomo un baño, desayuno, estoy listo para rodar con el bus Rogi. ¡Wow! ¡Rogi se oye muy bien! ¡Es hora de empezar! ¡Muy bien! ¡Ron, ron, 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 ron! ¡Estoy siempre tan feliz con mi amigo Rogi! ¡Yo soy tan feliz! ¡Vaya, ustedes dos son buenos! ¡Los dos hacen un gran equipo! Oye, Rogi... ¿Ah? Fui algo cruel esa vez. Lo siento. ¿Te gustaría ir a la fiesta conmigo? ¿Ah? Yo creo que... que sí, Nuri. ¡Gracias, Rogi! Bueno, esto funcionó. Estoy listo. ¿Seguimos adelante? ¡Sí! ¡Los dos lucen fabulosos! ¡Vayan y diviértanse mucho! ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! ¡Éxito! ¡Éxito! Tayo, terminé tu chequeo, pero no hay nada malo. ¿Seguro que te sientes mal? ¡Ah! Bueno, yo... De repente me sentí mejor. ¿Qué? Ah, Tayo debe haber estado mintiendo. Así, Rogi podría ir con Nuri a la fiesta. ¿Qué dices? Siempre he cantado bien. ¡Tayo se pierde! Es una mañana agradable. ¡Mira! Allá está Tayo. ¡Ah! ¡Eso me despertó! ¡Oh! ¡Buenos días, Tayo! ¡Buenos días para ti también, Rogi! ¡Se levantaron temprano! ¿Qué te sucede, Rogi? Tú nunca te levantas temprano. ¡Ah! ¡Eso no es verdad! ¡Buenos días, Lani! ¡Buenos días a todos! ¡Se levantaron temprano hoy! ¡Buenos días, Cito! ¡Tayo! ¡Es tu primer día aquí! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento genial! ¡Muy bien! ¡Hoy haremos un recorrido por el taller! ¿Quieres ir a lavarte, Rogi? ¡Oye! ¿Quieres ir a lavarte, Rogi? ¡Me parece bien! ¡Te veo más tarde, Tayo! ¡Disfruta tu recorrido! ¡Comenzaremos por ahí! ¡Muy bien! Este es el taller de reparaciones. ¡Guau! ¡Este lugar es grandioso! ¡Hana! ¿Ah? Cito, hola. ¿Pasa algo malo? ¡Oh, no! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¿Quién es tu amiguito? Este es Tayo. ¡Llegó anoche! ¿Cómo está usted? ¡Oh! Así que eres Tayo, el nuevo autobús. ¡Sí! ¡Un placer conocerte! ¡Soy la mecánica, Hanna! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Tienes una expresión divertida! ¿Estás bien? ¡Yo estoy bien! ¡Oh! ¡Hay una mancha! ¡Ay, no! ¡Es más grande ahora! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Estoy seguro que se lavará! Bien, ven a verme si te sientes enfermo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya nos vamos, entonces! ¡Adiós! ¡Me encantó conocerte! ¡Bien! ¡Vamos ahora a ver el autolavado! ¡Bien! ¡Qué hay en mi cara! Este es el autolavado. ¡Guau! ¡Ay! ¡Es muy refrescante! ¡Sorprendente! ¿Viste el taller de reparación, Tayo? ¡Ajá! Conocí a Hanna. Parece una persona divertida. ¡Oh, Tayo ya está aquí! ¿Acaban de llegar? Ajá. Ahora que estamos limpios, Lani, vamos a llenar nuestros tanques. Está bien. ¡Te veo luego, Tayo! ¡Nos encontramos más tarde! ¡Adiós, chicos! Tayo, ¿por qué no te enseño cómo lavarte? ¡Sí! ¡Suena divertido! Primero, tienes que ir allá adentro. ¡Bien! ¡Estoy adentro! ¡Hace cosquillas! ¡Se siente genial! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Cómo me veo? ¡Brillante y muy limpio! Ahora, a la gasolinera. ¡Vamos! Aquí es donde llenamos nuestros tanques de gasolina. ¡Guau! Este lugar se ve interesante. Recuerda siempre mantener tu tanque lleno. ¡Sí, señor! ¡Estás lleno de energía! ¡Bien! ¿Por qué no vas adentro? Por favor, cambie su posición. ¡Deslízate hacia delante, Tayo! ¡Bien! ¡Ahora abre tu tapa! ¿Escuchaste eso, Tayo? ¡No lo escuché! ¡Trataré de nuevo! ¡Está abierto! ¡El reabastecimiento va a comenzar! ¡El monitor muestra cómo va! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Cito! ¡Es hora de trabajar! ¡Oh, cierto! Rocky, ¿te importaría terminar el recorrido de Tayo por mí? ¡No hay problema! ¡Te veo luego, Tayo! ¡Adiós! ¡Ahora está lleno de combustible! ¡Significa que estoy listo! ¡Vámonos! Por aquí está la escuela. ¡Guau! ¡Es gigante! ¿Qué aprenden aquí? Aprendemos todo lo que necesitamos para trabajar en el centro. Allá también tenemos un área donde puedes practicar manejo. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh, cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Tengo que ir a trabajar también! ¿En serio? ¡Tantas cosas interesantes pasan en el centro de la ciudad! ¡Guau! ¿Cómo qué? Ya verás tú mismo cuando empieces a trabajar. ¡Bien! ¡Me tengo que ir! ¡Tú espera aquí! ¡Oh, bien! ¡Adiós! ¿Cosas interesantes? ¡Ya sé! ¡Voy a seguirlo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡La, la, 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 la! ¡Es una luz roja! ¡Tengo que detenerme! ¡Ay, no! ¡Tayo ha perdido a Rogi! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Es la luz verde! ¡Andando! ¿Dónde podría estar? ¡Rogi! ¡No la veo por ningún lado! Bueno, solo miraré un poco y entonces regreso. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oye! ¡No puedes atravesarte así! ¡Lo siento! ¡Mira por dónde vas! Tendré que ser más cuidadoso. ¡Es esa! ¡Esa es Nuri! ¡Nuri! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está ella! ¡Nuri! ¿Quién es Nuri? ¡Oh! ¡Tengo que haber cometido un error! ¡Oye! ¿Podrías moverte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡No conozco el camino a casa! ¿Qué? ¿No consigues a Tayo en ningún lado? ¡No! ¡Se ve que se fue hace tiempo! Espero que no se haya ido al centro. ¿Al centro? Ahm... Yo... Como que... Le dije que allá era muy divertido. Lo sabía. Entonces sí era Tayo el que venga el camino. ¡Vamos a buscarlo! ¡Bien! Puede que regrese mientras ustedes van. Yo mejor lo espero aquí. De acuerdo. ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¡No reconozco nada! ¡Tayo! ¿Dónde podrá estar? ¡Tayo! ¿Dónde estás? ¡Tayo! ¿Dónde estás? ¡Tayo! ¡Ay, no! ¡Míralo! ¡Allí va! ¿Dónde estoy? ¡Tayo! ¡Tayo! Este lugar me parece familiar. ¡Debo estar moviéndome en círculos! ¡Tayo! ¿Dónde estás? ¡Tayo! ¿Qué voy a hacer? ¡Señor policía! ¿Sí? ¡Tayo! ¿Ya estás trabajando? De hecho, salí un rato yo solo y me he perdido. Tú eres un pequeño travieso, ¿no? Lo siento. ¡Tayo! Te llevaremos a casa. Síguenos. ¡Vamos! ¡Ahí va, Tayo! ¡Es él! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Chito! ¡Tayo! Te hemos estado buscando por todos lados. Lo siento. ¡Tayo! ¡Qué alegría que te encontramos! Siento mucho haberlos preocupado. No, yo soy quien debería disculparse. ¿Por qué tienes que disculparte? Te incité al contarte sobre el centro de la ciudad. Está bien. Nunca debí haber venido por mi cuenta. De cualquier manera, será muy divertido cuando comience a trabajar en el centro. ¡Ay! ¡Qué diablillo! Gracias por traer a Tayo de vuelta. Fue un placer. Buen viaje a casa. ¡Bien! ¡Nos vemos, Tayo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Tayo, trata de ser más cuidadoso. Lo seré. Bien, muchachos. De vuelta al estacionamiento. ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Estamos contentos de que estés a salvo, Tayo. Es muy peligroso andar por ahí tú solo. Por favor, sé más cuidadoso en el futuro. ¡Seamos amigos! Es una hermosa mañana y Tayo va camino al autolavado. Los amigos de Tayo estaban reunidos. ¡Oh! Eso sí que es divertido. ¡Ey! ¿Dónde está Tayo? ¿Cómo fue al autolavado? Vaya, un hermoso auto deslumbra los autobuses. ¡Oh, guau! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Shine! ¡Qué gusto verte! ¿Viniste para una revisión? ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Quién es ese? Ah, les presento... ¿O yo? Cielos, ¿no me conocen? Mi nombre es Shine. Soy el mejor, el auto más moderno de la ciudad. ¡Guau! ¡Vaya! Está bien, Shine. Pasa adelante. Está bien. ¡Oh, es increíble! ¡Ah, sí! ¡Y muy reluciente! ¡Es grandioso! ¡Oigan, amigos! ¿Ah? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Tayo! ¿A dónde van todos? ¡Oh, vaya, Tayo! ¡Esa es un rollo! ¿Qué hay de especial en eso? ¿Tayo? Espera a que te muestre lo fantástico que soy. ¡Oh! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Los veo más tarde! ¡Hora de ir a trabajar! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Son tan tiernos! ¡Listo! ¡Así que en marcha! Bueno, nos vemos más tarde. ¿Está bien? ¡Adiós! ¡No puedo creer que me ignoraran! ¡No lo voy a tolerar! ¡Tayo, ¿verdad? Tiene que estar por aquí en alguna parte. ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡Realmente eres formidable! ¿Cómo te llamas? ¡Mi nombre es Shine! ¡Soy Tayo! ¡Incluso tu nombre es grandioso! ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¿Te gustaría ver algo aún más grandioso? ¿Más grandioso? ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Es muy rápido! ¡Increíble! ¡Y aún no has visto nada! ¡Oye! ¡Pasó el semáforo en rojo! ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¡Oye, Shine! ¡Estaciónate a la derecha! ¿Qué? ¡Shine! ¡Te pasaste la luz roja! ¡Podrías haberte herido! ¡Lo siento! ¡No vi cuando cambió la luz! ¿Ah? ¿Shine? ¡Ah! ¡Tayo! ¡Fingiré que no lo vi! ¡Ah! ¡Estoy tan avergonzado! ¿Qué? ¡Eso no fue lo que quise decir! Shine estaba avergonzado, presumiendo delante de los demás. ¡Allí está Shine de nuevo! ¡Esta vez se enceró y se ve muy brillante! ¡Veo a Tayo! ¡Esta vez le mostraré lo maravilloso que soy! ¡Allá vamos! ¡Oh, Shine! ¿Quieres ver algo realmente impresionante? ¡Vaya! ¡Eso es tan grandioso! ¡Pasé la línea de parada! ¡Voy a regresar! ¡Cuidado! ¡Están a punto de chocarme! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Desaparece! ¡Qué asco! ¡Estoy tan avergonzado! ¡Ah! ¡Esto es humillante! ¡Ah! ¡Devuélveme aquí! ¡Devuélveme el pollo! ¿Qué les sucede? ¡Payo! ¡El pequeño autobús! ¡Me han humillado dos veces! ¡No puedo cometer otro error! ¡Ah! 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 ¿Qué ruido es ese? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Desaparece! ¡Oye! ¿Por qué te ríes? ¡No es nada! ¡Vamos a ver si te vas a reír después de esto! ¡Vaya! ¡Eso suena grandioso! ¿Qué te parece? Tengo un motor muy potente. El tuyo no se puede comparar con el mío. ¡Vaya! Suena grandioso, ¿no? ¡Escucha esto! ¡Ese es el error! Huele algo quemándose. ¡Shine! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Tu capó está quemándose! ¿Qué? ¡Quemándose! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Está caliente! ¡Que alguien me ayude! Espero que esté bien. ¡Adiós a todos! ¡Eso es todo por hoy! ¡Estoy cansado! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Shine! ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo vine para mostrarte algo. ¡Tarán! ¿Y qué te parece? ¡Vaya! Son neumáticos de primera calidad. De hecho, es para mí. Bueno, lo importante de ellos es el rendimiento. Son de alto rendimiento. ¿Quieres ver? Veamos. ¡Ajá! ¡Eso está perfecto! ¡Sígueme! ¿Ah? ¿A dónde vas, Shine? ¡Oh! 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 ¡Esta calle! ¡Está en construcción! ¡Te voy a mostrar lo increíble que son mis neumáticos! ¡Mira esto! ¡Eso es peligroso! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¿Qué está sucediendo? Creo que estoy atrapado en la arena. ¿Estás bien? No puedo volver a ser el ridículo. ¡Por supuesto! Estoy bien. ¿No te ves como si estuvieras bien? No te preocupes. Lo digo en serio. Me voy a quedar aquí a tomar un descanso. ¡Sigue adelante! ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! ¡Vete a casa! Está bien. Nos vemos después. ¡Hasta pronto! ¡Sí, sí! ¡Adiós! ¡Tayo! ¡Oh, no! ¡No puedes dejarme así! Mientras que Shine está atrapado en la arena, la noche cae sobre la ciudad. ¿Qué debo hacer? ¡No puedo darme por vencido! ¡Mis neumáticos se hunden más! ¡Oh, me quedé sin combustible! No puedo creer que esto le esté pasando al gran Shine. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué debo hacer? No veo nada ahora. ¿Qué es ese sonido? ¿Quién está por ahí? ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! Solo en la construcción de noche, Shine tiembla de miedo. Debí pedirle ayuda a Tayo en lugar de fingir que estaba bien. Tengo más y más sueño. ¡Shine, despierta! ¡Shine! ¿Tayo? ¿Shine, te encuentras bien? ¿Qué está sucediendo? No te preocupes. Ya te sacamos fuera de la arena. Oh, gracias. No me agradezcas a mí. Debes agradecerle a Tayo. Porque fue él quien me trajo hasta aquí. ¿Lo hizo? ¿Tayo? Podría haberlo hecho por mi cuenta. Ya sabes. ¿En serio? ¿Quieres volver a entrar allí? No, no, no quise decir eso. Ya debemos irnos. Está bien. Oye, Shine. Tal parece que coincidimos muy seguido hoy. ¿Me habrá descubierto? ¿En serio? No, me di cuenta. Habrá sido una coincidencia. Seamos amigos. Ya sabes, ya que coincidimos con tanta frecuencia. Muy bien. Bueno, supongo que podríamos ser amigos si quieres. Pero es solo porque me lo estás pidiendo, ¿de acuerdo? Lo que tú digas. Tayo y Shine se han hecho amigos. Esperemos que sigan siendo amigos durante largo tiempo en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!